Luego llega el Madrid, llega la época del Madrid, se paga un traspaso en ese momento enorme, que son 80 millones, hay muchas expectativas en torno a tu figura, llegas a un club que es muy grande, por historia te podría decir que el más grande, uno de los más grandes, explícame tus sensaciones. Un sueño, un sueño, desde niño quería ir allá, yo pensé que en el primer año mío yo no iba a jugar mucho, te soy sincero, y gracias a Dios di con un técnico top, como lo fue Carlos, un técnico que desde el primer día dijo, bueno, juegas, y bueno, fue algo único, ¿no? Y en el primer año hice más de 15 goles, 15 pases también, un año único, donde no se pudo ganar mucho, pero en lo personal fue un año top para mí. Luego viene Benítez, y a media temporada, Rafa, después del 0-4 creo en el, no sé si fue justo después. Rafa se va, llega Zizou, Edith Zidane, ¿qué te aportó Zidane como jugador? Yo creo que él aportaba mucho, todo lo que él había vivido dentro del mundo del fútbol siempre fue bueno, todos teníamos claro de que estábamos pasando por una mala fase, y que ya había que ganar algo rápido, ¿no? Fueron dos Champions, fue algo único también, y yo creo que fueron dos años para mí, que no pude jugar mucho, pero que aprendí también de todos los que yo tenía al lado también. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por última vez.